Mirad donde estoy, donde estoy, donde en el mundo estoy macho esto, esto es lo mejor que hay chafardear lo que tienen los demás esto es lo mejor, vamos a cambiar el reloj para los lados Ahora está triste Ahora está triste Vamos a ver, ¿qué tiene aquí? ¿Qué ha descubierto? ¿Ha descubierto nada? ¡Nada! Uy No se ha visto Tendría que cortarlo esto Vamos a continuar Vamos a continuar ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Si no me di patria y espíritu santo Yo te lo bendigo Rápete a la resta Vámonos Uy ¿Y esto es para qué? ¡Utien! ¡Utien! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Se ha hecho de noche! Vamos a ver Vamos a ver Ahora, seriedad Por favor Seriedad Por favor Que podemos morir Aquí Que está lleno de trampas Por favor Vale Esto no lo queremos Esto no lo queremos Tampoco lo queremos Esto no tiene importancia Esto No tiene importancia Esto Es que fuera A la chimenea, por favor Fuera Fuera, peluche Fuera esto Fuera Fuera Vale, lo vuelvo a coger Con dos cojones Vamos a chafardear A ver, vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tiene aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Para llameante Todas para mí ¡Eh! ¿Qué he tocado? He tocado algo He tocado algo He tocado algo He tocado algo ¿Eh? Vale, muy bien ¡Oh! La de carbón Que hay por aquí Por favor Vamos a ir por arriba Primero A ver ¿Qué hay por aquí? Esto tiene que haber Un pasito secreto Por aquí Por aquí Tiene que haber Un pasatito secreto Listo ¿Qué emoción? Estoy en el mundo de tonacho En el mundo tonacho Vamos a ponernos en creativo Vamos a ponernos en creativo No vaya a venir aquí Monstruos Monstruos por todos lados ¿Qué pasa? ¡Hostia! Cabrones ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos a abrir! Yo quiero tener puertas como estas Puertas como estas Pero no puedo No puedo Soy un negado de la redstone A ver ¿Qué puedo? ¡Oh! Ahora aquí he visto otro botón ¿Se cierra o no se cierra? ¡Hostia! A ver ¡Ah! Esto sí que es épico ¡Esto sí que es épico! ¡Hostia! Hemos salido hasta afuera Hemos salido hasta afuera ¡Para afuera! Están los bichos aquí Están los monstruos aquí ¿Esto qué? Una trampa para monstruos Perfectísimo Perfectísimo Una trampa para monstruos Igualita A la de mundo chiquito Inutilismos No te veo caer Monstruo de la cistro Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Supongo que por aquí no ha salido A ver, a ver, a ver Como me gusta Como me gusta chafardear Los mapas de la gente Como me gusta A ver qué tienen hecho por aquí ¿Qué tienen hecho por allá? Vale Vamos a ir para adentro otra vez Vamos a ir para arriba Que veo por arriba Algo raro Por aquí que no entre nadie Hay escalera aquí ¿Para qué escalera? ¿Si puedo volar? ¡Si puedo volar! Cristales Oh Una piscinita Ay, el mundo El mundo del infierno Me está llevando Pero nos vamos Nos vamos ahí Nos vamos ahí Que no sé lo que me depara No sé lo que me depara Os preguntaréis por qué hablo así Es que en estos mapas No puedes hablar normal Tienes que hablar como chiquitos Vamos para abajo Para abajo Vamos a bajar para abajo Nos vamos a bajar para arriba ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos en este cofre? Semillitas Semillitas Oh, esto es automático, tío Yo siempre he querido tener uno de estos en mi mapa Pero no tengo ni puta idea Vale, veamos Veamos a ver cómo se hacen desde aquí Taca, 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 taca Madre mía, chaval Qué guapada Vamos a ver Qué tiene Vale, el agua vendría por aquí En todas, ¿no? Ah Y por aquí tapado Tiene que estar el agua tapada por aquí Por aquí tiene que estar esto Y abajo El pistón pegajoso Con la redstone, ¿no? Vamos a ver Un momento, un momento Por favor Por favor Que quiero chafardear Por favor Un poquito de respeto One moment Ah, vale La redstone, claro Tiene que estar en el lateral Naniano ¿Y aquí? ¿Aquí tiene que haber más agua? Ah, vale Para los cultivos Claro que sí Madre mía Qué bonito lo he dejado Vamos a ver Otro Otro Uy ¿Qué pasa? Ah, se supone que A lo mejor no funciona Si no están arriba del todo Vale, vamos a mirar un momento ¿Dónde tengo aquí? Tengo aquí, tengo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor Por el amor de Dios Aquí está Vamos a coger todo esto Voy a llenarla desde arriba A lo mejor así Si no funciona Pues no funciona No sé Lo estará arreglando O algo así No sé Se supone que sale El pistón Clack, clack Y lo rompe todo Lo de arriba Oye, muy buena idea Tío, tengo que hacer esto Yo para Para mis cultivos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? Bueno, voy a mirar este piso Voy a mirar este piso ¿Y vosotros qué? Vale, muy bonita Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Hola, bonito Hola ¿Quieres un hueso? ¿Quieres un hueso? Un hueso ¿Quieres un hueso? ¿No? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Quieres trigo? ¿Quieres trigo? ¡Federico! Tu Nacho Bueno, olvidad lo que ha pasado aquí Un loco maniático de los cofres ordenados Ha pasado y ha arrasado con todo Y con los gatitos que había pedido aquí Bueno, vamos a seguir con esto A ver qué hay aquí ¿Qué hay aquí? Hacemos así Clan Pisaremos por aquí ¡Oh! ¡Oh! Y recogerá todo Se supone que llegaría hasta aquí ¿No? Digo yo Pero bueno Ah, si volvemos a pisar Esto es lo que nunca me sale a mí, coño O sea Volverlo a pisar Que salga y se quite No lo entiendo No lo entiendo Mucho, mucho de esto ¿Qué hay aquí? ¿Un botoncito? ¡Ah! No ha pasado nada Esto es increíble ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué pones? ¿WW? Vamos a ir para arriba Esto, vamos a ir para arriba ¡Uy! Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ahí hay restón ¿Restón de qué? ¿Aquí cae el agua? ¿Pero pa' qué? ¿Pa' qué cae el agua? ¡Joder! No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué? ¡Ahí va! ¡Ahí va! No lo entiendo ¿Por qué pasa esto? Bueno, no pasa nada No pasa nada ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Túsa! ¿Qué pasó? ¡Súper blaza! Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo, tío! ¡Que me caigo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapada, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Lol! ¡Lol, chaval! ¡Ul, ol, ol! ¡Para atrás! ¡Carrera de caballos! ¡Nananananananan! ¡Eh! ¡Hostia! En vez de carrera de caballos La carrera de pistones Nueva modalidad ¡Hostia puta! ¡Qué currada, tío! Yo quiero saber hacer esto ¡¿Por qué no me salen a mí?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! Vamos Seguimos Ya me he desahogado Aquí supongo que ahora lo mismo ¡Pumba! ¡Ama! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Pues esto sí que lo puedo hacer yo Pones por aquí Supongo que están los de esto bien ¿Ves? Muy bien ¡Motovene! Aquí el esto Pistón ¡Pum! Sube y lo rompe Pues sí que puedo hacerlo yo Hasta ahí llego Hasta ahí llego Pero esto como mola, tío Tatatatatatat ¿Vale? Fuera Supongo que se empujan uno al otro Anda ¿Perdona? ¿El redstone? ¿Dónde estás? Ah, está aquí el redstone ¡Uf! Madre mía La maquinaria que hay por aquí Aquí ¡Hasta luego! Es como mirar un libro de matemáticas ¡Huyo de él! ¿Qué es esto? Carpe diem, la catapum Uy, uy, que cheche ruido Que cheche ruido, que cheche esto Calle aquí, calle aquí, uy, demasiada agua Hasta luego, hasta luego, que por ahí me parece que no Ha acabado, vamos a ver aquí, esto se supone Que era una ovejita, ¿no? Vale, 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 oh, qué bonita, qué bonita Abrimos Oh, vale, el de este de las ovejitas Que dijo que Tú las pelas o algo así Las esquivas Las esquivas a todes Y luego le das abajo Y ahora vamos para abajo Vamos para abajo Vale, segundo piso, aquí las podemos ver Que, a ver, ¿dónde está las que pelado por allí? Joder, vale, estas cuando crece esto Comen, se pone destruido y automáticamente aparecen para arriba ¡Pum! Está muy chulo Muy chulo, y abajo está la maquinaria La maquinaria de esto De cómo se ha hecho Anda, mira, ya ha aparecido una, ¿no? ¿O no? Ha subido una Anda, pues no, creo que voy a subir una Vamos a seguir El mapa este os dejo el canal de Tonacho, bueno, aunque lo conocéis todos segurísimo Que en su último vídeo de Mi Mundo Se llama así su serie o algo así Mi Mundo me parece que era Ha dejado abajo en la descripción el mapa Para que lo juguemos Y hagamos lo que queramos Destrocemos y de todo Vamos, vamos, vamos Ah, estas de pociones Te da lo que hace falta para una poción Misión Noturnar Noturnar Velocidad Curación, fuerza Regeneración Resistencia, fuegote Venenor Ahora listo Efector Super efector Dale al máximo Ahora aquí supongo que tirar a cosas Pipa, pipa Toma Estos son los ingredientes que necesitamos Para hacer la poción de Eh, nocturna Ah, visión nocturna, vale O sea, que veremos Aunque sea de noche Y todas estas cosas Vamos a ver Seguramente Uy, un celote bonito Tú estás escapado de la furia de Chincheto Seguramente Hayan pasadizos secretos por todos lados Pero yo como soy un puto empanado Pues no lo veo Y como Tonacho hace muy bien esto del restón Se le ocurra que te cagas Y encima lo esconde, ¿sabes? Que ni se nota Pues entonces A la vista de un nob del restón como yo Pues pasa desapercibido Vamos a volver para atrás Vamos para atrás Que había un agujero antes que he dejado Ay, qué bonita Qué bonita Eh, ¿cómo te llamas? No, no No queremos matar más gantetes No, por favor, no A ver, esto ya tiene que estar, ¿no? ¿Qué pasa, por favor? Vale, aquí Esto no lo hemos dejado La mina será, ¿no? Anda Anda, ¿qué es esto? Anda, ¿qué es esto? ¿Loy? Eh, qué guay O sea, ¿qué es esto, tío? Perdona ¿Perdona? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué lo tiene ordenado? ¿Perdona? Que aquí tiene el cofre ordenado Y en mundo chiquito, ¿no? Bueno, seguimos No ha pasado nada No ha pasado nada Esto es un cofre de Enderman De estos Eh, está guapo, ¿eh? La textura Y repito, como siempre El texture pack Que es Eh, DocuCraft Versión Leached 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 Vamos para atrás Que me había dejado algo por ahí Uy, ¿qué ha pasado aquí? Alguien ha pasado por aquí, ¿eh? Y ha hecho algo Uy, qué raro Esto estaba ordenado Y estaba muy bien Uy, ¿estoy yo? Pues he estado aquí todo el rato, ¿eh? Y no Qué raro No lo entiendo A ver qué hay por aquí Uy, no, no Tengo mucho miedo por ahí Oh, qué bonito, tío La sala de encantamientos Aquí que sale Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡Ay, la luz! ¡Hala, hala, tío! ¡Hala! Como las luces de Navidad, ¿sabes? Esos que tienen como un botoncito Y salen como diferentes colores O parpadeando Hostia puta, qué guay Vamos a ver, que hay detrás de aquí Ah, no hay piedra Molto bonito Hostias Hay que tener cojones Para poner lava delante De la madera, ¿eh? A mí siempre se me quema Vámonos Esto es sala de encantamientos ¿Qué es esto? 1, 15 Hostias Cambia la forma de luz Ah, no Que se mueve esto ¿Lol? ¡Hala! El tipo de encantamiento que quiera ¿Lol? Qué guapada, tío ¿Vas a subir? Ya no funciona, ¿no? Si están todos... Vale Hostia, hay tipos de encantamientos Pero qué currada, chaval Qué currada, tío ¡Lol! Madre mía Qué curradísima, chaval O sea, te sube la de esto como tú quieras El tipo de encantamiento que tú quieras ¿Por aquí hemos venido? Sí, hemos venido por aquí, ¿no? Uy Hay goteras Hay goteras Hay goteras Nena, nena ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Aquí, nena Vale, bajemos por aquí Hemos bajado por aquí Ah, por aquí Joder, por aquí Lo hemos bajado Uy Aquí hay algo tapado que no quiere que veamos ¡Qué cheto! ¡Ay! ¡Qué cheto! Aquí viene la gotera Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Recuerdo yo que el vídeo de Toracha vio una mina ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? Aquí, aquí ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina? ¡Ay! ¡Ay, coño! ¿Dónde está la mina? Quiero ir a la mina ¡Ah! Ya recuerdo Estaban aquí las escaleras de la mina Ya me acuerdo Ahí Podría ir por el otro lado Pero no Lo rompo por aquí ¡Ah! Vamos para abajo ¡Ah! Por aquí hay otras escaleras Como los metros Como los metros Vamos para abajo Vamos para abajo Con la lava Porque yo estoy chiste chulo Venga ¡Dios mío! Parece la librería de Harry Potter ¡Ah! ¿Dónde está esto? ¿Me he perdido o qué? ¿Dónde está esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! ¡Hostia! Mira, mira, mira Lo cae por aquí ¡Ah! Mira todo lo que hay por aquí Mira todo lo que hay por aquí ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hostia! ¿Qué es esto, lava? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La lava que hay aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡La lava que hay ahí! ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Me he perdido! ¡Ay, por dónde era! ¡Ay, por dónde era! ¡Ah! Un momento Un momento Tranquilidad Tranquilidad Recuerda lo que dijo Don Nacho Recuerda lo que dijo Don Nacho Recuerda Siempre poniendo las astrochas a la derecha Vale, para saber Estúpido y sensual Spiderman No me queda otra El método tradicional Vámonos Vámonos Paripa Pues nada Unos pedazos de construcciones De la hostia Y a mí no me queda otra cosa Que decir Después de disfrutar este mapa Hasta luego Hasta luego Bye-bye.